saludos geonáfragos del mundo bienvenidos a la videoteca geocast away de enero hoy tengo pues una serie de documentales concretamente si no recuerdo mal tres dos documentales y una serie este mes vengo con una serie creo que tengo cuatro o tres documentales y una serie bueno ya lo iremos viendo y estoy un poco en desorden el primero que ya había comentado además en el en uno de los semanales en el último semanal es el tema de Cospiracy y Cospiracy es un documental que lo he visto en Netflix y que parece ser que está teniendo bastante éxito voy a leer en la Wikipedia de que se trata es un documental del 2014 producido y dirigido por Kip Anderson y Kigan Kurr el documental explora el impacto de la ganadería en el medio ambiente e investiga las políticas de diferentes organizaciones ambientales al respecto la verdad es que se mete bastante con las ONG medioambientalistas y bueno el título ya lo hice todo no Cospiracy como que hay una conspiración para que no se sepa que lo que está teniendo mayor impacto en la en el cambio climático que influye en el cambio climático es todo el tema de la ganadería y se está obviando se lo plantea de esta manera yo no sé hasta qué punto se está difundiendo este documental porque me acaba de enviar Oscar un tuit que el Pedro Duque el astronauta español pues ha hecho un tuit con uno de los gráficos que sale en el documental atribuyendo prácticamente todos los problemas en cuanto a deforestación uso del agua desperdicios de extinción de las especies y no sé qué más y porque el propio cambio climático claro a la al uso intensivo de la ganadería y pregunta Pedro Duque alguien por ahí tiene buenas referencias para contrastar estos números en COP 21 no hay nada de ganadería bien esto es lo que plantea el documental no me acabo de convencer hacia el final documental se vuelve una oda hacia el vegetal hacia la gente vegetariana bueno incluso más al a los veganos no sea es un documental pro vegano el propio Kip Kip Anderson se se transforma al veganismo y bueno hay cosas que están un poco pilladas con con pinzas tendríais que verlo pero parece ser que el hombre parte de la idea del documental y hace encajar todas las piezas que tiene todas las entrevistas todo todos sus escenarios los hace encajar y lo edita de una manera para que le encaje todo hacia lo que él quiere que es demostrar o intentar demostrar que hay una conspiración para ocultar todo este tema la verdad no me acaba de convencer es obvio que en la ganadería obviamente tiene un impacto de alguna manera pero que sea el mayor impacto como se plantea ahí no se contrasta suficientemente con datos vamos a poner un poco del trailer y quizá voy a parar porque algunas de las aseveraciones me parecen bastante interesantes está en inglés el trailer vamos a ver creo que debería haber alguna preocupación de nosotros haciendo este documental por supuesto, si no te pierdas ahora que estás poniendo tu pecho en el blanco de corte sabes, debes tomar esa cámara y sacarla vale voy a parar el equipo le pregunta a uno de los entrevistados dice deberíamos estar preocupados por estar haciendo este documental y el otro dice claro dice si a estas alturas no estás preocupado de que te vayan a cortar el pescuezo mejor pues deberías pensártelo y llevarte la cámara de aquí ahora me acaba de venir a la mente una escena totalmente gratuita de en una casa troceando creo que eran patos no me acuerdo y totalmente gratuita coger un par de patos y que se los van a comer pero filmar toda esa escena sangrienta a primeros planos para sensibilizar al espectador entonces muy sensacionalista a menos esa parte muy gratuita la decapitación y el desangrado de los patos o sea no hacía falta vamos a seguir con el trailer vale ahora salen unas letras para los que estéis en el formato podcast porque esto está en youtube también hay una sola industria destruyendo el planeta destruyendo el planeta más que cualquier otro pero las organizaciones medioambientales las ONGs medioambientalistas no se quieren meter con ello es la casa principal la causa principal del calentamiento global del consumo de agua de la deforestación bueno ahora todo lo que tiene ese gráfico que habían tuiteado de Pedro bien aquí salen señaladas hasta la propia Greenpeace la causa de la deforestación la lección causa de la degrada degrada es y tenemos que abordarlo también es no es al respecto del Departamento de Water Resources es difícil de darse una cosa es difícil de darse una cosa no necesariamente sé lo que es hay supresión y mismanagement de información que estábando empieza a la localidad pero luego se va a la vez a la de la congres cuando considera la devastación que está pasando en el planeta Y estamos en el medio de la mayor extinción de especies en 65 millones de años. Hay cosas que voy mencionando, si es que están en YouTube, en Dailymotion o en alguna otra plataforma. Cospira, si esta no la tengo, así que si tenéis Netflix, sí, ahí podréis verlo. No sé, yo pues eso, os recomiendo que lo veáis vosotros y os saquéis vuestra propia idea de en qué aspectos el documental se acerca a la realidad y en otros está siendo sensacionalista. Vamos a saltar a una gran recomendación, este documental, os lo recomiendo que lo veáis, pero con una forma crítica. Otro que es totalmente recomendable, 100%, es Operación Telemark. Operación Telemark, esta sí la tenemos, la he podido enlazar. Es una serie, está en Dailymotion, por eso la puedo enlazar en la videoteca Geocast Away, aunque no sé qué tanto va a durar porque no creo que sea tan legal. Pero si está en Dailymotion, pues nada. Os he enlazado el primer capítulo dentro de la videoteca, buscáis por la O, Operación Telemark, y ahí está el episodio número 1, el 1 de 6. La historia es una historia muy interesante acerca del agua pesada. Voy a leer aquí un poco la sinopsis del primer capítulo. Es una dramatización de una de las historias más emocionantes de la Segunda Guerra Mundial, dice la sinopsis. Entonces, los esfuerzos de los nazis para desarrollar una bomba atómica y la lucha desesperada de los aliados para evitar que suceda. Entonces, en Noruega tienen una planta que están usando para generar, creo que es deuterio, es el agua pesada esta que le llaman, pues es el deuterio, es uno de los isótopos del hidrógeno. Y cómo los nazis quieren usar ese agua para la bomba atómica. El primer capítulo empieza con Werner Heisenberg, este físico, que recibe el premio Nobel y cómo se involucra en esta creación de la bomba atómica por parte alemana. También luego vemos en algunos de los capítulos va a aparecer un encuentro con Niels Bohr, un encuentro que ya hablé en una videoteca anterior donde toda la película, creo que era una película, trataba de esa reunión entre Niels Bohr y Heisenberg, en donde estuvieron hablando de muchas otras cosas. Pues ese encuentro, mucho más reducido, aparece también en esta operación Telemark que os recomiendo mucho. Es una serie bélica, enmarcada en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es una serie bélica, pero el trasfondo es esta producción del agua pesada en Noruega. La serie es Noruega, tenía datos aquí de producción, en el año 2015, y el país de producción es Noruega. Así que es una muy buena serie de seis, como digo, seis episodios. Y os dejo un poco el inicio del primer capítulo que podéis hallar en la pestaña de videoteca Geocasta web. Operación Telemark Audio sincronizado por Depeche Mode 13 para forosfriki.eu y la caverna del... Bah, tonterías. La nueva estrella es Werner Heisenberg. Estoy tan orgulloso de ti como el día que lo gané yo. El instituto está eufórico. Todas mis ideas y teorías... Sí, bueno, ¿dónde lo celebramos? Estocolmo está llena de jóvenes locas por los premios Nobel. Te voy a contar una cosa que es aún más secreta, que el hecho de que un objeto puede estar en dos sitios a la vez. Las mujeres son impredecibles. En mi investigación científica nada indica que una joven hermosa, inteligente y divertida no pueda enamorarse de un pálido físico nuclear debilucho y calladito. Bueno, quizá no es la mejor conversación que podría haber encontrado. Voy a avanzar un poco porque a ver si... Lo he avanzado porque no había mucho audio, un poco de música. Pero a ver si encuentro la parte en que están hablando un poco de por qué es tan importante ese agua. ¿Qué ha pasado? Ha sido culpa mía. Estaba seguro de haberlo extraído. No pasa nada. Debería haberlo comprobado. No ha sido culpa suya. Habéis sido muy lentos. 15 segundos. Hay muchas escaleras. Eso no debería ser un problema. ¿Alguna pregunta antes de repetir? ¿Por qué es tan importante esa agua? Bueno, ahí queda la pregunta hecha. Tendréis que ver el documental para ver por qué. Aunque, bueno, obviamente está relacionado con la construcción de la bomba atómica. Me estoy alargando demasiado. Todavía me quedan un par más de documentales que comentar. Uno es Secrets of the Earth, que es una serie de episodios de... creo que es del Discovery Channel. Y he estado viendo alguno relacionado con el tema de los volcanes. Así que voy a regresar a la pestaña de videoteca y podréis ver sobre la letra S, Secrets of the Earth, este capítulo vinculado con el tema de los volcanes. Ya sabéis que, bueno, aquí cerca de mi casa tengo uno que está un poco activo y tengo una predilección por los volcanes. Pero si vais a la lista completa, hay dos temporadas de esta Secrets of the Earth. Y hay uno sobre la lluvia, sobre el tsunami, sobre las mareas, sobre los volcanes, que es este que estoy hablando, sobre la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay nueve episodios en la primera temporada y creo que ocho en la segunda. Así que, bueno, sin alargarme de más, voy a poneros un pedacito de cortito para que no se me vaya el tiempo de este Secrets of the Earth sobre los volcanes. y bizarres fenómenos es el más complejo sistema que conocemos de en la Unión. La planeta es Earth, y nosotros solo estamos comenzando a unlockar su secreto. Es una caja de caja que el hombre no puede predicar. Este es un pedacito de los brazos de la Tierra. Un caja volcánico que puede traer un jet de caja. Bueno, como veis, está en inglés también. Yo lo vi en, cuando, ahora que estuve en España por Navidad, en el canal Energy, pero la única versión que he encontrado ha sido en inglés. Y para finalizar, para finalizar, otro documental que he visto ya aquí en Discovery Channel, aquí en Latinoamérica, pero que tampoco lo he encontrado en español, os lo voy a poner en portugués, pero creo que, bueno, se entiende, aunque también lo importante aquí son las imágenes. Se llama, es una serie de documentales que se llama Ciencia Viva, y es también sobre volcanes. Como veis, estoy en modo volcánico. Y es otro también de que habla sobre volcanes, y diez maneras destructivas que tienen los volcanes para arrasar cosas y matar gente y tal. Un poco catastrofista, pero, bueno, en alguna parte del documental se menciona también que, pues, que las zonas volcánicas son aptas para el cultivo y tal, ¿no? También algo de beneficios acerca de los volcanes, pero, bueno, el principal enfoque del documental este, de Ciencia Viva, volcanes, es maneras destructivas de matar, dicho llanamente. Vamos a dejar el inicio del capítulo. En los dos mil años, más de un cuarto de milión de personas fueron mortas por las armas letales del arsenal mortífero de los volcánes. Existen muchas formas de los volcánes matarse. Los varios perigos incluyen gases tóxicos y misturas de rocha, quente y gas que salen del volcán. Muchas veces, las cinzas atiradas en el aire cobran las cosas y, especialmente si estuvieran moladas, derruban varios prédios. El fluxo de lama puede causar mucha devastación. Los fluxos piroclásticos son particularmente muy peligrosos. Esto puede resultar en la combustión de material que encuentran, como madera, vegetación, casas. Bueno, lo dejaré ahí. Salen varios fenómenos, incluso uno de los que hablamos de la historia de, no me acuerdo el nombre del volcán ahora, pero que había un poblado en las faldas del volcán y que durante la noche, mientras dormían, las emisiones de gas del volcán arrasó, mató silenciosamente a toda la población. No sé si os acordáis, hace varios meses que se comentó esa historia en nuestro podcast y sale en este documental mencionado también. Y nada más. Hasta aquí dejaríamos la videoteca Geocast Away. Si habéis visto alguno de los documentales o lo vais a ver ahora que los he mencionado, pues dejadnos algún comentario al respecto de qué os ha parecido y también proponernos cosas para ver para el mes que viene, que no está de más tener información. Ya por Twitter, pues a veces gente me envía cosas para ver e intento verlas. Así que, pues nada, hasta aquí la videoteca. Geocast Away de enero y nos vemos el mes que viene. Adiós. Gracias. 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 Gracias.